Tan calladita que se ve, tan decente, que bien se comporta al frente de la gente Pero cuando esta puerta cerrada en la cama, no hay quien le apague la llama Se mata con los dedos, es un hornillo en fuego, adicta al sexo y no es fuego Multigásmica, cuando se viene, grita duro y sin cojones le tiene Y que es lo que ella tiene, y quien sabe, a ella le gusta duro y salvaje A ella le excita que la falda le raje la leche Que por el cachete le baje, cara de nena buena, pero por dentro lo que lleva es candela Una damisela, que en la calle es toda una dama, pero se transforma cuando esta en la cama Tan calladita que se ve, cara bonita, y en la cama nunca se quita Tan pronto se monta el carro, fuego me amarro porque bien me ya quita Tan calladita que se ve, cara bonita, y en la cama nunca se quita Tan pronto se monta el carro, fuego me amarro porque bien me ya quita Y cuando esta en la cama, como mama, si su mai la viera, la difama, si su pai la viera, la deshereda Pero eso no le importa cuando esta en la cama, mientras esta en publico, es todo fisico Como dales unico, como me explicó, ella se comporta tan cabrón, que nadie pensaría que en exceso es fogón Se lo mete a la boca, se la traga, ella es exomaníaca, adicta la daga Pa'l carajo lo de sana, dama, pa'l carajo lo de dama y mama Se lo mete a la boca, se la traga, ella es exomaníaca, adicta la daga Pa'l carajo lo de sana, dama, pa'l carajo lo de dama y mama Dime ya cada vez algo estúpido, como me la agarra y lo desea Algo único, al frente del público, se hace la santa y le encanta Adicta al sexo desde que se levanta Yo muestro una amiga pa'l trizón, que tenga culo hecho, te traje sin licor Pa' meterle cabrón dentro de la habitación Si me chupas le deronda, después no te lo escondas La calladita que se ve, tan decente, que bien se comporta el suerte de la gente Pero cuando esta puerta se estranda en la cama, no hay quien le apague la llama La calladita que se ve, cara bonita, y en la cama nunca se quita Pa' pronto se monta el carro, fuego en amarro, porque viene ya quita La calladita que se ve, cara bonita, y en la cama nunca se quita Pa' pronto se monta el carro, fuego en amarro, porque viene ya quita